En el Antiguo Testamento todo estaba escrito, el pueblo de Dios veía milagros, porque Dios necesitaba mostrarle esos milagros a ellos para que veieran que existía un Dios grande y poderoso. Que aún estando donde estaban los iba a sacar a su pueblo y tenemos testimonios de esos grandes, grandes testimonios, pero Dios quería que el pueblo no se iba por otros dioses ajenos a Él, pudieran ver los milagros. Sin embargo, en cualquier descuido volvía el pueblo a la antigua manera de vivir. ¿Acaso no pasa eso también en nosotros? Cada vez que nos vamos enfriando y enfriándonos y enfriándonos, vemos que enseguida comenzamos a adorar otras cosas. Comenzamos a tener dinero y adoramos al Dios Momo, Dios dinero. Comenzamos cualquier cosa y nos olvidamos de Dios. Por eso Dios necesita permanentemente tu atención y la mía. Venir a la casa de Dios no es casualidad, no es un chulito más en tu calendario, no Señor. Venir a la casa de Dios es adorarlo, como estábamos haciendo esta mañana. Y es lo que quiere, que te lleves impregnado su gloria. Porque no importa cómo estés, Él necesita que tú tengas su gloria. Porque así puedes cambiar la humanidad. Después de su resurrección, el Hijo de Dios delegado o delegó esta misión a sus discípulos. Y eso es una realidad, porque en el antiguo, como les decía, hacía ese tipo de milagro para que llegáramos a Él y únicamente a Él. Pero Él necesitaba que las Escrituras fueran también historia. Necesitaba que quedara plasmada en las Escrituras algo que ya no era lo espiritual, sino lo físico aquí en la tierra. Por eso entregó a su Hijo, Él hecho hombre, para que ahora sucedieran milagros físicos a través de una persona. La persona del Hijo de Dios, la persona del Señor Jesús. Por eso plasmó en la Biblia y quedó plasmado en los cuatro evangelios milagros de Jesús. Milagros milagros que trascendieron a través de los tiempos hasta el sol de hoy. Porque Jesús no vino en vano, mi hermano querido. Jesús vino desde su nacimiento, desde su anunciación. Ya era un milagro cuando María, siendo virgen, quedaba embarazada. No había tocado hombre. Ya eso es un milagro. ¿O no te parece extraordinario eso? Lo hizo Señor. A través del Espíritu Santo cayó un manto sobre María y quedó embarazada. Maravilloso, ¿verdad? La única mujer. Nada más. Es así, nada más. Quedó embarazada de nuestro Señor como milagro celestial. Cuando se encontraron esas dos mujeres primas embarazadas, los mismos bebés dentro de la barriguita, se estremeció porque eran dos mundos. Se estremeció de una manera interesante porque ahí se estaba transmitiendo quién iba a anunciar la presencia en la tierra del Hijo de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Pues Juan, lo hablamos el domingo pasado. Juan anunciaba, anunciaba el que venía con los milagros del cielo físicos aquí en la tierra. Pero pasó el tiempo y llegó ese bautizo que hablamos el domingo pasado. ¿Sabes? Es importante que si no vienes un día o no puedes conectarte, en la semana búscanos para que no te pierdes nada de esta serie porque es la vida y milagros de Jesús. Tiempos con Él. Tiempos con Jesús. Ahora este domingo vamos a entrar a un tiempo de Semana Santa. Tiempo de recordar estos tiempos y esos momentos últimos de Jesús aquí en la tierra. Hemos preparado, mi hermano querido, una serie que vas a ver el jueves a las ocho, el viernes a las ocho de la noche y el sábado a las ocho de la noche y el domingo. Tendremos que venir aquí al templo a adorarlo después del próximo domingo que es tiempo de comienzo de la Semana Mayor cuando Él entra a Jerusalén como quiere entrar también en tu vida para hacerte un milagro. Por eso, Él no se conformó simplemente con estar y plasmar los milagros aquí en la tierra. No se conformó con eso, sino que Él quería que eso trascendiera a través de todos los tiempos y delegó en cada uno de sus discípulos para que pudieran extender los milagros y con el poder recibido a través de Él, ellos, cuando se fuera, pudieran continuar la obra que el Señor plantó con Él aquí en la tierra, un antes y un después. Por eso Jesús representa un antes y un después. como en tu vida. Él necesita entrar ahí a ese corazón para que puedas producir un milagro en tu corazón de representar amor, tranquilidad y paz porque Él trae paz. No hay hombre que traiga paz, sino Él. Pero bueno, a través de todo eso sus discípulos comenzaron a hacer milagros después de su resurrección que también fue un milagro. Su crucifixión fue un milagro. Todo lo que sucedió fue milagro. Aún cuando estaba en la cruz del Calvario en el momento de morir fue un milagro. Un milagro porque fue tan grande como el nacimiento de Él que los cielos hablaron de la presencia del grande. Asimismo cuando muere de los vivos de los de carne se estaba produciendo en los cielos un milagro. Los cielos se estremecían. La tierra tembló. El universo entero estaba conmovido porque había sucedido un milagro. Estaba entrando de lo terrenal a lo espiritual para poder entrar a las mismas entrañas y poder sacar al cautivo de la cautividad y sacarlo a la libertad que Él quería para esos tiempos. Todo aquel que había muerto fue libre como todos nosotros hoy día somos libres por el poder del Espíritu Santo de Dios. Fue maravilloso mi hermano querido. Sin embargo ese tiempo que vamos a vivir recordar en esta semana que viene vamos a ver todo eso pero vamos a ver también que hay un día en que también la tierra comienza a temblar todo comienza a pasar algo diferente posiblemente hasta hubo un eclipse cuando murió los cielos se eclipsaron oscuridad llegó a la tierra como hoy día hay oscuridad en las naciones por eso Dios nos manda mi hermano querido hacer luz en medio de la oscuridad hacer luz en medio de las tinieblas porque no importa que los gobiernos decidan o no decidan cuando tú dices yo soy luz vas a hacer un cambio trascendental en tu vida en tu familia y en todo lo que tú toques aún tu trabajo es bendito porque tú estás ahí Jesús es el mismo de ayer de hoy y por los siglos por eso la concepción de ese nacimiento fue ese milagro celestial su ministerio mi hermano querido era un torrente de milagros causaba asombra a las multitudes lo seguían su juicio fue un milagro también porque aún siendo libre él no dijo nada no se defendió porque todo tenía que pasar para que tú y yo fuéramos ese milagro gloria a Dios fíjense que el libro de los hechos es un compendio de milagros señales y maravillas llevadas a cabo por los discípulos de Jesús hechos no solamente recordar que él también se les apareció a ellos porque pasaron 50 días después que resucita para poder ahora entrar en la tierra que ya ni se festea el poder del Espíritu Santo llegó a la tierra embestiendo a los discípulos como él les había dicho y tendrán poder tendrán poder cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios entonces él comenzó la obra pero aunque muere nunca termina la obra porque cada uno de nosotros cuando recibimos a nuestro Señor como Salvador y decimos él es nuestro Rey nuestro Señor nuestro Salvador en ese mismo instante tú estás recibiendo al Señor y al Reino de los Cielos contigo entonces ya no eres de este mundo no importa lo que suceda en este mundo porque tú eres del Reino de los Cielos cuando tú entiendes que tú eres del Reino de los Cielos y que el poder de la resurrección y el poder está en ti entonces comienza algo maravilloso a suceder y es que donde tú llegas pasan cosas y cuando tú tienes ese poder del Cielo cuando tú tienes ese poder del legado entonces tú oras por un enfermo y se sanan los enfermos gloria a Dios alabado sea su santo nombre no hay poder en la tierra más poderoso que el de Jesús su nombre tiene poder no es el hombre el que sana no es una iglesia la que sana no se deja en comer de cuento es Jesús a través del hombre de Dios o de la persona que tiene la investida del Espíritu Santo para poder sanar Dios está necesitando hombres y mujeres para este tiempo difícil de la tierra difícil para la humanidad está necesitándote a ti y a ti que escuchas para que te levantes y andes como Lázaro levántate porque Lázaro no fue levantado de la tumba por una casualidad sino para decir yo soy el poder que da vida y muerte para la gloria de Dios sus discípulos fueron testigos testigos de todo esto Jesús al delegar esos milagros en la iglesia quien es la iglesia quien es somos tú y yo no solamente se quedó ese milagro en los discípulos sino que fueron trasladados a todo aquel que cree a todo aquel que cree o acaso no le dijo a aquella mujer que tenía cuatro maridos la mujer era tremenda si señor pero a él no le importó qué tipo de mujer era él la viró y vio la gloria de Dios y decirle coge esa tinaja porque ahora milagros milagros difundió el evangelio a través de una mujer impía una mujer que ni siquiera era de Judá era de Samaria pero así lo hace él él escoge a cualquiera no importa de lo vil y menospreciado él escoge para avergonzar a los sabios gloria a Dios ese es nuestro Dios grande y poderoso no importa que fuiste ayer que importa que eres ahora y que serás mañana para la gloria de Dios en el antiguo testamento el propósito de los milagros era lo que les dije ahorita dejar a la gente que adorara al rey de reyes al señor nuestro Dios mi experiencia con Cristo es el hacedor de milagros y yo estoy seguro que tú y yo tenemos esa experiencia hacedor de milagros para la gloria de Dios cada uno de estos milagros va a impactar una ciudad porque tú teniendo el poder del Espíritu Santo de Dios comienzas a hacerlo y vas a impactar tu familia tu entorno tu trabajo tu nación y no importa lo que pasa a tu redor sabes Dios va a actuar por ti y por mi porque Dios está por nosotros y quien contra nosotros verdad gloria a Dios ahora vive dentro de ti con sanidades y con milagros y quiero detenerme aquí en sanidad y milagros que es sanidad antes que entramos en materia de más milagros del Señor en el griego nuevamente el Nuevo Testamento existen varias palabras para decir sanidad aunque trae principios quiero irme a lo que fue escrito la palabra hay una palabra que se llama iasis que se refiere en el acto de sanar o curar porque muchas veces no es que la interpretación vámonos directamente a como fue escrita y tú la interpretas no hay dos interpretaciones de una palabra la palabra es clara y eficaz y cortante como espada gloria a Dios Lucas capítulo 13 verso 32 en la Reina Valera nos dice así aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndoles sal y vete de aquí lo estaban echando wow porque Herodes te quiere matar y le dijo id y decid a quien a esa zorra oye como le nombró Jesús no era cualquiera él cuando se molestaba se molestaba y fuerte dile a esa zorra he aquí hecho fuera demonios ten cuidado conmigo y hago curaciones y ahí yasis al griego hay hoy y mañana y al tercer día termina mi obra o sea ya él estaba anunciando las cosas que iban a pasar porque un día se tenía que ir es posible que pronto ya estaba sucediendo hay otra palabra que dice terapeu que significa curar pero también significa adorsar de aquí se deriva la palabra en español terapia para que sepa cuando voy a hacerme una terapia ya hay otra palabra y quiero que entiendan estas palabras para que podamos entrar en en materia más profunda yoami que es un término mucho más completo pues no sólo significa curar o sanar físicamente sino que incluye ser libre de pecado o ser salvo ese era el ministerio de Jesús libre de pecado o ser salvo porque él no te preguntaba cuando te iba a hacer un milagro sino que le preguntaba tiene fe está sano hechos capítulo 10 verso 38 nos dice así como Dios jugió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando y oami otra vez a todos los oprimidos porque por el diablo porque Dios estaba con él como está contigo y conmigo en el día de hoy cuando Dios está contigo no le tengas miedo a Satanás ni a nada cuando Dios está contigo el solo nombre de Jesús hay poder hay cambio hay transformación recibelo en el nombre de Jesús gloria a Dios por eso las enfermedades fueron rotas hace dos mil años entonces viene una pregunta ¿por qué hay tanta gente enferma entonces pastor? realmente la enfermedad expiró el día en que Jesús pagó por completo nuestras iniquidades en la cruz del Calvario por lo tanto es ilegal que esté en nuestro organismo declarala ilegal no te pertenece es ilegal esas células en tu organismo la sanidad no es un don no solo es un don divino también es un derecho legal que tenemos los cristianos derecho legal sin embargo la iglesia busca más el don que el derecho y ahí está el problema la sanidad el don donde hay sanidad para allá vamos donde hay sanidad para allá vamos no busques eso busca el derecho que tú tienes en ti y dices soy sano en el nombre de Jesús y si te lo crees en fe eres sano gloria a Dios eso es lo que dice él milagro el término milagro proviene de la palabra griega dunamis que traducida literalmente significa obras de poder es decir hechos que manifiestan el poder sobrenatural de Dios lo entiendes los milagros son visibles instantáneos y suceden de repente así de repente un milagro mi hermano y mi hermana que escuchas ahí es la intervención repentina oye repentina de Dios en el curso normal de la vida de una persona cuando él interviene el curso normal puede cambiar y yo sé que pasan cosas así lo he visto y lo he presenciado que interrumpe esa de la vida de la persona interrumpe las leyes naturales que hemos aprendido en historia verdad las leyes naturales del tiempo la interrumpe también interrumpe las leyes naturales del espacio para él no lo hay y aún las leyes naturales de la materia todo puede suceder cuando hay un milagro yo te explico todo esto para que entiendas lo maravilloso de la vida de nuestro señor Jesús desde antes que naciera hasta el sol de hoy ya era un milagro por eso quiero decirte que tú y yo somos un milagro tú y yo somos un milagro y entrando al primer milagro de Jesús que tiene tanta controversia y han hablado tanto yo quiero explicárselo bajo un contorno espiritual más que físico y puedan entender la obra de nuestro Dios aquí en la tierra por eso he escogido el evangelio de Juan porque el domingo pasado hablábamos con el evangelio de Lucas me gusta Lucas me gusta Juan me gusta Mateo todos tienen un contorno diferente los evangelios hipnóticos son interesantes porque cada uno lo revela como lo está viendo pero todos juntos hacen el verdadero milagro de Dios que hizo en ese momento y para ese instante yo tuve la oportunidad con los que fuimos a Jerusalén a esa área de estar en este lugar de las bodas de Canaán se recuerdan lo que fueron en las bodas de Canaán fue interesante estar en ese lugar pero vámonos entonces al evangelio de Juan el evangelio de Juan en el verso 2 perdón en el capítulo 2 del verso 1 al 12 que quiero estudiar hoy podemos leerlo de esta manera la palabra de Dios dice al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Canaán de Galilea la madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos durante la celebración se acabó el vino entonces la madre de Jesús le dijo se quedaron sin vino y esto le gusta a todo el que le gusta el alcoholcito verdad si o no pero les voy a decir otra cosa tengo algo para ustedes apreciada mujer eso no es nuestro problema dice el Señor respondió Jesús todavía no ha llegado mi momento sin embargo la mujer o sea su mami aquí en la tierra sin embargo su madre les dijo a los sirvientes mira esto pasó por encima me dijo no pasó por encima ella sabía lo que hacía hagan lo que él les diga puede ser que lo haga como decir que no verdad cerca de ahí habían tinajas de piedra y se usaban para el lavado ceremonial de los judíos quiero parar aquí un momento ahí habían tinajas de agua y entonces a mí me llama la atención que los judíos no se casaban como nosotros la fiesta la rumba duraban nueve días imagínate una rumba de nueve días eso era tremendo o sea necesitaban comida a la lata y de todo sin embargo dice que las tinajas lo único que había era el agua y sabes por qué porque ellos usaban el agua para lavarse las manos y gloria a Dios que eso aprendimos ahora con la pandemia lavarnos las manos por todos lados ¿sí o no? Alcalina gloria a Dios y lávese las manos y lávese los pies y eso era un ritual y yo me imagino porque ellos de pronto no usaban moscacines ni nada de eso en esa época ellos usaban eran chancletas mi hermano querido los que podían y los que no descalzo llenos de callos los pies gloria a Dios y tenían que a través de toda esa cantidad de polvorín ustedes no han estado en la Guajira venezolana colombiana que ese polvorín tremendo ¿verdad? y tú ves los pies de los indios todos curtidos wow yo me imagino eso yo me imagino eso ¿sí o no? entonces tenían que la bala entonces era la usanza judía el lavatorio con el agua y habían seis tinajas o sea había muchas tinajas llenas de agua pero se había acabado el vino ¿cómo te parece? si lo miramos bajo esa connotación los judíos con el agua pero Jesús venía con otro plan yo quiero que ustedes aquí vamos a parar yo quiero que ustedes se metan con Dios para que puedan entender la revelación de lo que los quiero mostrar a través de las escrituras aquí no se trata de lo físico aquí no se trata de eso ¿por qué no se trata de eso? porque iba más allá de lo que físicamente podía estar sucediendo pero se los dejo ahí ahorita sigo cada tinaja tenía una capacidad de entre 60 y 5 a 113 litros o sea era un montón de agua Jesús les dijo a los sirvientes llenen las tinajas con agua una vez que las tinajas estuvieran llenas les dijo ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias así que los sirvientes siguieron sus indicaciones cuando el maestro de ceremonias probó el agua y ahora era vino sin saber de dónde provenía aunque por supuesto los sirvientes los sí lo sabían mandó a llamar al novio un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero ¿oíste? y le dijo y una vez que todos han bebido bastante comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado lo mejor para esta hora esta señal milagrosa de Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre sus hermanos y sus discípulos fíjense algo interesante aquí el hombre lo invitan a una cena lo invitan a un matrimonio textualmente físicamente la usanza judía les decía ahorita que todo lo usaban con agua se lavaban las manos y todo era así ¿verdad? pero en las bodas judías el hombre tiene la responsabilidad de la fiesta no como está haciendo ahora que vamos miti miti no señor nangún miti miti si tú te quieres casar comienza a a guardar gloria a Dios aleluya esa era la fiesta judía y entonces el hombre tenía la capacidad y tenía que tener para proveer los nueve días alimentada al montón de gente y también el vino ¿sí o no? eso es lo que le sucedía al novio oiga esto al novio y a la novia recibir nada más ¿correcto? prestar la casa prestar el lugar y recibir yo quiero que te metas un poquito más en lo que viene en lo profético en lo que Dios quiere hablar con este tema en el nivel espiritual el señor Jesús estaba hablando de algo interesante había tinajas de agua que la usaban para botarla ¿verdad? y lavarse las manos pero él estaba en las bodas de Caná con una responsabilidad que la tiene para los últimos tiempos ¿él quién es? el novio ¿o no? él es el novio que tiene la responsabilidad con su novia ¿y quién es la novia? nosotros somos la novia del cordero por eso no importa que el agua estaba ahí en la usanza judía el Torah la ley estaba ahí pero Dios estaba hablando de algo diferente llenen esas tinajas porque yo voy a hacer un vino nuevo para ustedes gloria señora la base a su nombre si te das cuenta no es de borrachera era la borrachera de cuatrocientos y pico de litros de vino para que tú ahora te emborraches pero de la presencia del Espíritu Santo de Dios oh my God que diferencia tan grande ese era nuestro Dios grande ese era nuestro Señor Jesús que estaba en la primer porque es que Juan a mí me gusta Juan en este evangelio nos está mostrando algo diferente él nos está mostrando señales de tiempos que no pasaba con Lucas aunque fue bien pero el Señor Juan estaba hablando de señales y la primera señal era el primer milagro de Jesús y ya que el primer milagro ya estaba diciendo yo soy el vino nuevo yo voy a darle a la tierra a la humanidad un vino un vino nuevo que era la presencia del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra y quedaron embriagados los apóstoles en el momento que llegó el Espíritu Santo como tú y yo estamos embriagados en el momento que la presencia de Dios llega wow que presencia el Señor yo no sé si tú estás entendiendo esto porque quien era el novio no lo sabemos quien era la novia tampoco lo sabemos no se se nos dice que la relación tenía que relación tenía María con la pareja tampoco se sabe nada verdad Dios no lo dejó ahí era tal vez tía del novio o de la novia tampoco hay silencio otra vez actuó Natanael como padrino del novio tampoco lo sabemos pero la curiosidad de nosotras queda insatisfecha no podemos saber qué pasó todo esto queda en sombra porque la única manera que Dios quería es que vieran al hijo del hombre primero y no lo que estaba atrás ahora yo se los voy a explicar en estos días necesitábamos otra cámara hace unos tiempos atrás unos meses atrás y el señor cuando la compré me decía mira este disco este lente es diferente porque es que este lente te va a marcar el ojo humano vas a ver a la persona ahí y lo que está atrás difuminado o sea como una cuando tú estás mirándome a mí es posible que no estás mirando allá te puedes ver el ojo va a ver otras va a verlo pero no como el manejo principal sino me ves a mí ¿verdad? ese mismo es cuando yo le preguntaba ayer estábamos grabando todo el día hasta las cinco de la tarde estuvimos aquí para que tú en esta semana puedas recibir un mensaje cada día de la semana santa jueves santo y viernes y sábado y yo le dije a nuestro que ahora también se está instruccionando en videos Kyle y le digo mira aquí se ve mal esta imagen no se está viendo bien se ve difuminada tienes que arreglar le dice no pastor lo que pasa es que es así para que la presencia del predicador sea lo primero no lo que está atrás lo mismo que se maneja en este en esta señal del hijo de Dios en este primer milagro Juan lo está enfocando como una señal profética para los tiempos que venían él estaba creando ese vino nuevo vino que tú y yo necesitamos en un buen envase ¿correcto? eso es lo que quería el Señor para esos tiempos con este milagro por eso los nombres de los novios no estaban ya estaba pasando todo eso una señal siempre apunta hacia alguna verdad más profunda que trasciende el comentario de esta señal fue que Jesús revela en este milagro su gloria para los tiempos venideros su gloria para los tiempos que estaba pasando y mira que Isaías en el capítulo 54 el verso 5 nos dice algo interesante que era hacedor y marido ya dio 700 años atrás estaba tratando de explicar la vida de Jesús y lo que iba a hacer con un nuevo vino aquí en la tierra necesitábamos ese odre ese vino nuevo pero tú tienes que estar preparado porque si sigues con el pasado no vas a poder entrar en los vinos que Dios quiere para ti ese vino es el legado que Dios nos entregó Juan capítulo 1 verso 3 nos adelantamos un poquito al 34 35 dice así y así oye esto así ahora le doy un nuevo mandamiento amense 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 los unos a los otros tal como yo los he amado a ustedes gloria a Dios deben amarse los unos a los otros el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo hasta el mundo que son mis discípulos Jesucristo es el Señor y trae limpieza orden a su casa esto es para terminar Jesús viene a su templo luego de todo esto llega a Mateo fíjate que no pudo hacer más como les dije ahorita pero siguió a Capernaum y ahí hizo muchos milagros y ahí se dio la segunda señal pero tienes que venir para que puedas aprender un poquito más gloria a Dios tienes que venir el domingo a los próximos domingos Mateo capítulo 21 12 nos dice así Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compro compraban y vendían animales por el sacrificio volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas fuera de aquí y cuando tú veas que llegues a un lugar o te cuenten de un lugar que están haciendo eso ese no es el lugar aquí se viene a adorar se viene a alabar y se viene a recibir del Padre ¿sabes qué? eso pasaba ahí pero Jesús entra al templo y limpia quita los cambistas quita todo porque él necesitaba que su templo estuviera libre pero cuando lo vemos en una connotación espiritual el templo de Jesús iba más allá de lo que estaba haciendo ahí porque la construcción duró 45 años y más ya había durado 45 y pasaban unos días más unos años más él no estaba hablando solamente de lo físico él estaba hablando que él necesitaba limpiar el templo para que pudiera entrar la presencia de Dios por eso con él y el nuevo pacto que es el vino que tiene tú no puedes tener ese odre tú necesitas limpiar tu templo cuando tu templo esté limpio que ahora somos el templo del Espíritu Santo de Dios en ese momento que el templo esté limpio entra tu corazón entra tu vida y entonces los milagros pueden suceder por medio de ti y de todo lo que pase el Señor necesita entrar a tu vida y quitar lo torcido quitar lo impropio quitar lo que él no le pertenece por eso fue que cuando Moisés puede subir la alabanza cuando Moisés llegó y estaba ahí en ese momento que entró y estaba la zarza ardiendo le dijo quítate los zapatos Moisés quítatelos porque huelen a pecado porque huelen a desierto porque huelen a de todo menos a mi gloria así mismo en el templo no te subas no llegues si no le dices Señor perdóname mis pecados yo quiero que entres a mi corazón dice el Señor yo quiero que tú y yo pónganse en pie cierra tus ojitos ahí y dile Señor perdona mis pecados en esta mañana Señor perdona mis pecados Padre yo quiero dejar atrás el pecado quiero dejar atrás todo yo me declaro que soy de tu reino Señor que soy obediente a ti Padre de la gloria yo quiero servirte a ti Señor sin peros sin tapujos Señor quiero que entres en mi casa quiero que cenes conmigo Señor oh Gran Padre limpia mi templo en esta mañana Señor límpialo Padre limpia mi templo dile al Señor ahí donde estás limpia mi templo ahí donde estás en tu casa o ahí donde estás limpia Señor mi templo quítalo impuro quítalo que no te sirve Señor quítalo ahora Padre quítalo Señor yo quiero entrar en tu presencia Señor y sumergirme en ese río de tu gloria Padre Santo en ese río de tu presencia Señor sumérgeme amado Padre celestial en tu río aunque no pueda estar de pie en tu gloria quiero que no pueda no pueda no pueda no pueda no pueda